¿Qué es la biofisicoquímica? La biofisicoquímica de biointerfases, como las membranas biológicas, o la biofisicoquímica, los métodos de biofisicoquímica de proteínas. O sea, ya hay toda una playa de áreas de trabajo de la biofisicoquímica. Una de las instituciones, como se dio por el programa del premio Nobel del Dr. Stiles, es la universidad de Yale, en la que se está promoviendo, como podemos ver en la siguiente imagen, una creación y crecimiento de la comunidad de biofisicoquímicos, incluso a nivel de estudiantes de licenciatura y de posgrado, a través de actividades de intercambio, como ustedes lo hacen en sus prestaciones de carteles, en la misma UAB, la creación de simposios y reuniones académicas, donde se estudian, de nuevo, superestructuras o resolución fina de alzor nucleicos, por clientes y mercados, como puede ser el Dr. Stiles. Podemos ver en la, que básicamente, así como la física nos explica cómo es y cómo funciona el universo, la biofisicoquímica nos explica cómo es y cómo funciona, por ejemplo, la materia viva a nivel molecular. De hecho, aquí en la UAM, desde hace más de un cuarto de siglo, hemos estudiado diferentes sistemas, hemos seguido las líneas, principalmente fundadas por el Consejo Estrada, de los estudios de regulación de translocación iónica, y estudiando, por ejemplo, la selectividad de ionóforos, con diferentes guiones metálicos, tanto alcalinos como metales de transición. Este estudio fue realizado en la década de los ochentas por la doctora Erika Piedras, actualmente investigadora de la Universidad de Chicago, en la Universidad de Illinois, en Urbana, pero no en Chicago, en Urbana, y su servidor, aquí todavía haciendo trabajo experimental, en aquel tiempo cuando yo era aún biólogo experimental, hoy en día soy un biólogo experimental teórico, estudiando los factores fisioquímicos que regulan la protocación iónica, mediada por ionófos carboxílicos, inicialmente, es aquí donde se muestra datos de un método físico, que son métodos físicos elitroquímicos, aquí hicimos métodos físicos espectroscópicos, de hecho, de espectroscopía de los polarizados, que nos permitan observar campos conformacionales en las moléculas en función de diferentes iones con los cuales interactúan, y confirmar si están o no formándose esos complejos, cómo se forman, qué tan fuertes son, y qué puede pasar con ellos. De este modo, podemos ver que nos han permitido revisar algunos modelos, este es uno de los más antiguos, que explica, por ejemplo, la interacción entre biomoléculas, pueden ser, por ejemplo, enzimas o sustratos, y es conocido como modelo de la llave y la cerradura. Sin embargo, revisando estos parámetros físicos y químicos de la interacción molecular, podemos ver que las, al menos las proteínas que catalizan fenómenos físicos, a las cuales Mitchell llamó osmoenzimas, así como las enzimas en general catalizan reacciones químicas, aquí estamos hablando de proteínas que catalizan fenómenos físicos, el cambio de posición de una partícula de un lugar a otro. Ese no es un fenómeno químico, es un fenómeno físico. Y dado que estos suceden a través de membranas biológicas, Mitchell propuso y acuñó el concepto, o el término de osmoenzima, que por cierto, no lo he visto todavía en ningún libro de texto. Entonces aquí lo podemos registrar, apúntenlo para sus cuadernos. Nos ha demostrado el estudio fisioquímico de estas osmoenzimas, que son flexibles. Como podría suceder si intentamos tomar con una mano pravesbol, diferentes errotas o balones, como puede ser un balón de básquetbol, aquí se ve el tamaño más o menos a una mano en una mano promedio, un balón de bolígol, o ya formar una manopla con una pelota de softball, o una pelota de béisbol, o imaginemos si pudiéramos tomar hasta una pelota de golf, o una canica. Todas estas caben en la manopla, pero unas caben mejor que otras. Bueno, hoy en día, esta validez de esta analogía con el comportamiento de las moléculas biológicas, nos lleva a que, idealmente, la llave ya no abre. Ese modelo está rebasado. Porque estaríamos hablando de cerraduras flexibles, de llaves flexibles, pero además, en las cuales fuerzas físicas, como el electromagnetismo, más particularmente las fuerzas dipolo-dipolo, o las fuerzas iónicas, por ejemplo, de los residuos de aminoácidos ionizados, le dan mayor afinidad a un sitio, por ejemplo, si tenemos un residuo cationico, si en la enzima hubiera un residuo de sanotoreza, podría entrar tal vez un sustrato aniónico, y no así un sustrato cationico, aunque tuviera la misma forma. Es decir, podemos ver con mayor detalle, realmente, cómo están regulados los fenómenos biológicos, y vemos que no son tan simples como parecían. Esto es una expresión genérica, que nos permite definir, que el flujo iónico, depende, por ejemplo, del pH ambiental, un factor químico, depende, de la afinidad iónica, un fenómeno físico, del pK, un fenómeno químico, de potencial de óxido de reducción, de la carga eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una playa de variables físicas y químicas que regulan la interacción iónica-3A, por ionófilos. Hasta ese momento, les he mostrado resultados que se habían obtenido, básicamente, con moléculas pequeñitas, que son, llamamos modelos. Sin embargo, esta acción de interacción de iones, pues desde los trabajos de Hoshkin y Holtzli, es evidente que se presenta en todos los seres vivos, y con los estudios posteriores de neuronas biológicas, y la presencia de proteínas en neuronas biológicas, nos sugirió, o nos sugiere que, lo que estaría catalizando, la transferencia de iones o del misma agua, a través de una barrera hidrofóbica, como son las neuronas biológicas, lipídicas, pues deben ser proteínas. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar, ya de manera teórica, más prehabilitar, a los traslocadores iónicos, sodio, protón, proteicos. Usando información, publicada en la literatura, básicamente, estructuras, obtenidas de diferentes fuentes biológicas, de estas proteínas, transportadoras de sodio y protones, nos hemos abocado a tratar de entender, cómo funciona. Es decir, una pregunta física. Y hemos, eh, contado algunos hallazgos, que hemos comparado con los resultados de otros colegas, de otras instituciones, como pueden ser, eh, universidades en Canadá, que nos han permitido identificar algunos residuos, curiosamente, presentes residuos, algunos iónicos, glutamatos, aspartatos, otros residuos, polares, aniónicos, o con carga, o con cantidad de carga negativa, en los cuales podrían estar interactuando iones como el sodio y el litio, en lo que podría ser un canal radocador para esas moléculas. Y, eh, para terminar con esta línea, eh, lo que hemos estado buscando es, con un enfoque biológico, a, alineando secuencias de diferentes, eh, proteínas de esta naturaleza, provenientes de diferentes especies, e incluso tejidos de una misma especie, podemos encontrar que hay regiones altamente conservadas. Y con esto se han estado generando incluso árboles filogenéticos, y, eh, todo esto sustentado en, eh, principios biológicos, postulados incluso, por Charles Dahl. Es decir, encontramos a través de esas alineaciones de residuos y secciones o segmentos altamente conservados, que hay una divergencia evolutiva incluso a nivel molécula, como la podemos ver a nivel macroscópico o con los ejemplos típicos que ya con esto. Podemos también, sin embargo, recordar que no solamente en la biología hay divergencia en la evolución, también encontramos que hay fenómenos de convergencia evolutiva, como, eh, podemos ver que los peces, los reptiles, los mamíferos, han adoptado estructuras similares para explotar un mismo entorno. E incluso los humanos, de manera artificial, lo hemos imitado. Podemos entonces ver que estos fenómenos están regulados por el principio general de estructura-función, y hoy en día estamos buscando las regiones finas, aquí lo que estamos marcando en azul son residuos aniónicos, que probablemente estén asociados con los segmentos transmembranales, los cuales estarían realizados con una alta concentración de residuos no polares, pero los que habría una pequeña cantidad de residuos aniónicos y aniónicos que permitían la interacción del guión a traslocarse con el sitio activo de ese desahosmo enzima. Y de hecho hemos llegado a este modelo, si lo estamos depurando para poder publicarlo, o ha sido crítica ya por parte de algunos referis, pero nos permite ver que hay una especie de sección con una forma definida aparentemente en una estructura de tipo estiral que podría ser un canal aniónico por el cual podrían pasar iones dependiendo de las variables que ya mencionamos anteriormente. En este sentido estamos ampliando nuestra búsqueda de estos segmentos a lo largo de toda la escala fenomenética en cuanto recibe antipor, sodio y protón y encontramos publicado en la literatura. Es un trabajo titán. Vamos a ver entonces. Esta es en realidad como un ejemplo de muchas formas cómo se trabaja la biofisicoquímica y en el caso del agua tenemos varios grupos algunos líneas incluso encabezadas por profesores tan distinguidos de hecho por nuestro profesor distinguido y ejército Leopoldo García Polín por el doctor Arturo Rojo actor rector de la miña Coajimalpa colega y compañero del doctorado en CDI su servidor Raúl Arda aquí hablando de resonancia paramagnética electrónica en un foro en el Senado de la República el doctor Salvador Tello que estudia la estructura de proteínas y su desnaturalización e incluso ha llevado a que estos principios se puedan explorar en otras líneas como pueden ser las hoy en día conocidas con nanotecnología vimos al doctor Nicolabatina así estos sonidos de flexibilidad han permitido que a partir de esas moléculas que se estudiaron a principios de los 60's por Bertrand Pressman Sergio Estrada y otros investigadores como el doctor Pedersen que también premiaba en el de química sus estructuras actualmente están siendo estudiadas para tratar de hacer algunos trabajos para desarrollar nanobjetos todo en el concepto de la nanotecnología que pudieran tener funciones tanto biológicas como tecnológicas por ejemplo podemos pensar uniendo la física la química y la biología a nivel de macroestructuras biomimétricas o imitando a la naturaleza las macroestructuras de la naturaleza como ya mostré en la que lo que se ha estudiado es la hidrodinámica de los delfines altamente eficientes en la explotación del medio apático para hacer submarinos más eficientes más económicos en el consumo de combustible para tener un mayor rendimiento en los trabajos para los que se dedican podemos pasar a otra escala de lo macro a lo micro y al tratar de hacer imitación de estructuras biológicas aquí podemos ver a este grupo que está trabajando ya en colaboración con la NASA y con la Fuerza Aérea con la empresa Huster Miller de Telas en las cuales han estado imitando la estructura de la seda de arañas estudiando la estructura molecular de la seda de las arañas se busca imitarla para hacer polímeros que tengan las mismas características al menos o incluso características físicas y químicas mejoradas que permitan usos para estructuras incluso que pudieran ser utilizadas en proyectos faciales o en proyectos de las Gracias por ver el video.